Pero mire, señor Santa Marina, entonces mire, vamos a hacer una telenovela que va a salir a las 11 de la noche, en la que va a haber esas escenas de pasión, algunas veces pues se va a pretender un sexo, pero muy liviano, o sea, todo truqueado, ¿me entiendes? Sugerido, sugerido, exactamente, delicado, artístico, ¿algún problema o la última pregunta que va a ser de la telenovela con escenas de desnudo? Ninguno, ¿verdad? ¡Ay, Lalo, corazón de Dios! ¡Qué bueno! Porque voy con usted, ¿o no? ¿Claro? ¿Claro? ¿Claro usted en la novela? No sé, pregunto. Perdón, eso está tácito, sobre encendido. ¿Usted quiere saber quién es la protagonista? ¿Quién sería? No sé. Marjorie. ¡Ájale! Doña Meche, la tercera vez que le pregunto, ¿quién sería la protagonista que usted a las 11 de la noche? Y la tercera vez que le respondo que yo sería la protagonista, ¿acepta o no acepta? Dios mío. ¿Acepta o no acepta? ¿Estaría mal después de la desalmada a las 11 de la noche? ¿Es prime time? ¿Es prime time? No, pero ¿sabes qué? ¿Es la primera elección? ¿Es la primera elección? ¿Es muy celosa, doña Meche? ¿Me había dicho que no? Mi mujer, no, que yo dije que no. ¿Qué? ¿No, yo jamás dije eso, doña Meche? Además, escenas de sexo yo no hago y estén por contrato. No, yo no hago, no tengo cinco hijos. Al cabo que no quería tan alto y con la mano pequeña, ¿sabe qué? Creía usted que era el galán más importante de Hispanoamérica, está confundido. ¿No acepta la telenovela entonces? ¡No! ¡Deme un segundo entonces! ¿Quién, a quién le va a hablar? Hello, hello. Hablo con el mejor galán de Hispanoamérica, Julian Hill. Espérame, quiero ganar contigo, tengo una propuesta de hacer una telenovela. ¡Doya Meche! ¡No, no, Meche! ¡Está grabando! ¡Doya Meche! ¡Que se consienta a tu abuela y tu Maydín! ¡Usted, usted! ¡Usted y Julian Hill, doña Meche, me... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Uy, esta doña Meche me subió el termómetro! ¡Se salió Octavio! ¡Le salió lo doña Octavia! ¡Y qué bueno que no oíste el nombre de la novela, porque creo que no hubieras... ¡Meche, cómo se llamaba! ¡Doya Meche! ¿Cómo se llamaba? ¡Doña Meche! ¡No, no, no es cierto! Y aparte, ibas a tener que... Y te tenías que poner esto. Y con la mano que decía... ¡Ah! Y con... ¡No, espérense, ya! ¡Ya, ya, ya me gustó! ¡Ya, ya, ya me gustó! ¡Ya, ya, ya! ¡Véngase, por favor! ¡Sí la firmo, sí la firmo, sí la firmo! ¡Eh! ¡Vamos a tenerla con nosotros, señores! ¡Se queda! ¡Se queda aquí en el programa! ¡Tiene mucho entorno para hacer! ¡Va a estar sin cuello, si Dios quiere! ¡Así que muchas cosas! ¡Siéntate, amigo! ¡Gracias! ¡Muchas! ¡Uy, esa doña Meche! ¡Pone una a transpirar, eh! ¡Vámonos!